Último bloque amigos de Desayunos Informales y vamos ya a la última entrevista que tenemos en esta mañana. Sí, vamos a hablar un tema de salud porque ayer el Senado votó el envío al Poder Ejecutivo de una idea de creación del Registro Nacional Sanitario Dinámico de Personas con Diabetes. Este proyecto fue elaborado por la Asociación de Diabéticos del Uruguay en acuerdo con todos los candidatos presidenciales en el año 2019 y entre otras cosas la Asociación de Diabéticos espera que estas personas sean priorizadas en caso de ser necesaria una tercera vacuna contra el COVID-19. Esto, entre otras cosas que la Asociación está reclamando. Para conocer un poquito más de este tema, de este proyecto y de cuáles son sus aspiraciones ya recibimos a Javier González, gerente general de la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto y gracias por la oportunidad. Bienvenido, buen día. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por el principio de qué se trata esta minuta de comunicación que se aprobó ayer en el Senado, que va al Poder Ejecutivo para la creación de este Registro Nacional Sanitario. Bien, hace dos o tres semanas aproximadamente entendimos que ya era momento oportuno luego de este impas por la urgencia de la pandemia, de intentar reactivar el compromiso por la diabetes que tú bien mencionabas, fue una campaña y acción que desarrollamos durante el segundo semestre del año 2019. La urgencia, no suena bien lo que voy a decir, pero sin lugar a dudas, la pandemia terminó siendo nuestro principal socio estratégico en esto. Es la que ha permitido poder, estoy hablando de las pocas cuestiones positivas, quiero aclararlo especialmente para que no se malinterpreten esta definición. Ha realmente, ha puesto sobre la mesa la importancia del control metabólico de las personas con diabetes y ha puesto sobre la mesa el riesgo que pueden tener aquellas personas que no logran tener el tratamiento adecuado y la cantidad de personas con diabetes, ¿no? Esto como consecuencia de los informes epidemiológicos que hemos recibido constantemente donde los dos principales grupos de riesgo son las enfermedades cardiovasculares y la condición de personas con diabetes. Por tanto, entendimos que era importante reactivarlo por el estado de conciencia de todos los roles que integran los poderes de decisión. La sociedad civil organizada, el parlamento, el legislativo, sin lugar a dudas, el gobierno nacional y entendíamos que la experiencia esta es terrible, sin lugar a dudas nos acaba de terminar de preparar para avanzar. Tú hablabas recién nuestro interés de que ante una tercera dosis de vacunación contra el COVID-19 efectivamente podamos priorizar en tiempo y forma a las personas con diabetes. En los hechos, las personas con diabetes terminaron siendo priorizadas. ¿Pero por qué no pudieron ser priorizadas en tiempo y forma? Por la falta de registro nacional. Este nuevo gobierno que acaba de ingresar en marzo del año pasado se encontró sin los datos, al igual que en los 15 años anteriores cuando ingresó el gobierno tampoco tenía los datos. Por lo tanto, este estado de situación existe desde el inicio de la gestión de la salud pública en nuestro país. Para dejar de hablar del pasado y hablar del presente, sentimos, observamos y escuchamos que sin lugar a dudas estamos a muy poco tiempo de que se inicien las acciones que van a marcar un antes y un después en el tratamiento de las personas con diabetes y en las políticas públicas en pos de volver a tener un rol más que protagónico como lo ha tenido Uruguay en su historia. A modo de ejemplo, les pongo este dato. Este año se cumplen los 100 años de la insulina a nivel mundial. Este medicamento que marcó el antes y el después en la vida de las personas con diabetes tipo 1. En el año 1921 se descubrió la insulina. En el año 1922 se hicieron todos los estudios correspondientes de la época para validar su uso en seres humanos y comercializarla. En el 1923 se comenzó a comercializar. Y en ese mismo año, a meses de haber iniciado su comercialización a nivel mundial, Uruguay a pocos meses ya disponía de esta nueva droga que cambiaba la vida versus la muerte para las personas con diabetes tipo 1. Entonces creo que todo esto nos está preparando para volver a ponernos a rueda de lo que es la tecnología médica. Y hablo de tecnología médica en especial porque los recursos humanos médicos no es necesario que yo vuelva a ratificar algo que se ha demostrado en esta pandemia. Tenemos suficientes capacidades en los recursos especializados en el tratamiento de la diabetes. Por lo tanto, el poder apoyar a estos recursos médicos con la tecnología médica que su paciente requiera va a significar disminuir los costos humanos y económicos de la diabetes. Y si se disminuye eso, el principal beneficiado es la persona. Y si la persona está beneficiada con salud y con calidad de vida, también el Estado está construyendo la productividad de ese individuo. Por lo tanto, termina siendo realmente un círculo virtuoso que va a permitir cumplir con los objetivos de cualquier gobierno que corresponda. Y sobre todo, apuntando a que no estamos hablando de poca población. Esperamos que el registro nos sorprenda y que demuestre que la prevalencia regional no aplica a nuestro país en menos. Por lo tanto, si eso no sucede, como mínimo vamos a estar entre un 8 y un 10% de la población. Lo que nos posiciona entre 270.000 y 340.000 personas en nuestro país. González, quiero preguntarle por algunos de los temas que se plantean en la exposición de motivos de la minuta de comunicación, lo que tiene que ver con el acceso a los tratamientos y a las prestaciones. Por ejemplo, queda claro la importancia de un registro de personas con diabetes en Uruguay. Me parece que eso es algo indiscutible, la importancia de tenerlo. Pero ustedes plantean también la necesidad de incorporar a las prestaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud, un sistema de monitoreo que se llama Glucosa Flash, al que actualmente solo pueden acceder en el sector privado con un costo muy alto para la mayoría de los usuarios. ¿De qué se trata esto y cómo beneficiaría, obviamente, un mejor acceso para las personas con diabetes en Uruguay? También el tema de la bomba de insulina, es otra cuestión que ustedes plantean. Claro. Sí, en los hechos, voy a aclarar un poquito para que no se malinterprete y que no comiencen las llamadas a los prestadores privados pensando que en la salud privada se entrega. No, no se entrega en ningún sistema de salud. Hoy se puede comprar de forma particular. O sea, las personas particulares es la única forma que pueden adquirir de forma directa en el laboratorio de dicho sistema. Y, a ver, el control glucémico, yo hace mucho que trabajo en la institución y hace décadas que una de las primeras comunicaciones educativas decía en diabetes el control es vida. Por lo tanto, la tecnología ha ido desarrollándose hacia lo que es poder acercarle a la persona con diabetes de forma precisa, más lo que es la inteligencia artificial o los sistemas o el software con los algoritmos, le permite poder controlarse de una forma mucho más continua. Puede parecer que inicialmente cuando se escucha sobre esta tecnología se tratara solamente de evitar los pinchazos, cosa que no es poco. Pensemos que las personas con diabetes tipo 1 son las personas que requieren un control intensivo, intensivo de su glicemia. Ellos deben realizarse un control de entre 8 y 10 veces por día. Imagínense lo que significa eso durante toda la vida. cómo se interviene la yema de los dedos y cómo esta va reaccionando. Bueno, eso que es tan importante para el sentir de la persona con diabetes hay que sumarle además que este sistema realiza un control cada 5 minutos y le permite a la persona con diabetes poder obtener ese promedio de cada 15 minutos obtener un promedio de esos 3 controles cada 5 minutos, así durante todo el día. Y también lo más importante es que el software con que trabaja dicha tecnología establece un estudio glucémico de los resultados y comienza a adelantar la información sobre lo que se denomina la tendencia. ¿Qué es lo que el sistema está interpretando? ¿Hacia dónde está yendo el control glucémico de la persona? Esto le permite poder, gracias a la necesaria e importante educación que tiene que estar recibiendo constantemente la persona con diabetes, tomar decisiones y accionar. ¿Para qué? Para tratar de corregir esa tendencia y no llegar a esa situación que le está adelantando la tecnología. Y si se logra, si se logra corregir y no llegar a esa tendencia, que son tres, y hay dos que son preocupantes, la tendencia hacia la subida, hacia la hipoglicemia, hacia la hiperglicemia y la tendencia hacia la bajada que es la hipoglicemia. Evitando esas dos situaciones es como efectivamente se logra evitar las complicaciones por todos conocidas. Por lo tanto, desde el punto de vista de la tecnología, el monitoreo flash es más, pero más que importante, que podamos avanzar en su estudio. Los estudios internacionales ya no hay dudas, pero creo que es importante que el país se dé una oportunidad de saber y de evidenciar que no significa un costo adicional. No estamos hablando de una tecnología de alto costo, y en los hechos ese alto costo tampoco es un 100%, porque hoy las personas con diabetes tipo 1, que se controlan intensivamente, ya están utilizando ciertos insumos. Por lo tanto, ya entre cuentas bien simples y primeras cuentas, llegamos a la conclusión que el costo adicional sería de un 50%. Y estoy hablando de precios de mercado. Sabemos que los sistemas de salud y el gobierno pueden negociar valores distintos. González, con respecto a la vacunación, que hablábamos más temprano, ¿ya han recibido alguna respuesta a este pedido de ser priorizados en caso de tener que recibir una tercera dosis? No, esto es muy reciente, entendemos que la minuta ha salido hace un día y medio, pero eso no obstá a que podamos decir que venimos teniendo un contacto bastante fluido con el Ministerio de Salud Pública, con su ministro, con su subsecretario, y con el Director General de la Salud. Vuelvo a repetir, nunca tuvimos por parte de las autoridades una negativa a la priorización. Lo que sucede es que realmente íbamos y veníamos porque no había herramientas que lo permitieran. Ahora que se logró, desde fines de mayo o principios de mayo, lograr priorizar a las personas que aún faltaban con diabetes sin haber sido vacunadas porque estaba otro grupo que ya fue vacunado por lo que es el método y la estrategia inicial por edades. Claro, por franjas. Cuando se vacuna por edades ya habían personas con diabetes que estaban siendo vacunadas. Lo que sí entendemos es que ahora que se logró obtener datos para poder vacunar a los que faltaban y se obtuvo el dato de los anteriores también, entendemos que entre una tercera dosis no tenemos dudas que el Ministerio lo va a priorizar muchísimo antes de lo que pudo efectivamente. Sin tener un registro todavía, ¿no? Con los datos de la vacunación anterior. Lo que sucede, permítame, te agradezco esa pregunta. Cuando hablamos de un registro nacional sanitario dinámico, no estamos hablando solo y especialmente de la cantidad de personas, de su tipo de diabetes, de sus edades, de su género o de su distribución geográfica. Lo que estamos planteando es que sea un registro, cuando hablamos de sanitario, estamos pidiendo de que se haga un estudio o una auditoría de cuál es el estado, el estado de situación del costo-beneficio del tratamiento que están llevando. O sea, podemos decir que es una gestión de control de si los tratamientos que se están aplicando efectivamente están demostrando o están dando señales que están relacionadas con lo que se pensó que debían provocar. Para poder, a través del registro, pueden suceder dos cosas ahí. Que se tenga que necesitar otro tipo de tratamiento que requiera mayor presupuesto o lo que también han demostrado estos tipos de registros realizados por países, que no sea necesario partidas adicionales presupuestales, sino que lo que se deba hacer es una redistribución presupuestal de lo que se ha invertido hasta ese momento. González, esto fue una minuta de comunicación que salió del Senado, o sea, es una exhortación al Poder Ejecutivo. ¿Tienen conversado más o menos cuándo podría demorar su instrumentación? No, no, estamos conversando. Este es el inicio, pero permítame que la palabra conversando no parezca tan simple o tan leve. Las conversaciones, sin lugar a dudas, han avanzado en las últimas tres semanas como lo que no había sucedido durante este año y medio de pandemia por obvias razones. Pero también hemos avanzado mucho más de lo que percibimos durante el segundo semestre del 2019, o sea, cuando realizamos el compromiso por la diabetes 2020-2025. Por lo tanto, entendemos que la pandemia sigue y que hay unas vías de comunicación mucho más directas que nos van a poder permitir comenzar a evaluar las necesidades. nosotros, todo lo que hacemos, lo hacemos en el sentido de sumar, porque siempre las relaciones hemos recibido contrapartidas que hablan en dicho sentido. Por lo tanto, no entendemos otra forma que no sea la de avanzar juntos hacia adelante. Y permítame decir algo, porque en la fundamentación del día de ayer o antes de ayer en el Senado se mencionó muchísimo a nuestra institución y el trabajo que realizamos y nosotros entendemos que no es justo también hacer vincular en dicho agradecimiento a un montón de otro tipo de organizaciones que trabajan en tal sentido que asociaciones, de fundaciones, de sociedades científicas, que son las estrellas del tratamiento, sin lugar a dudas, de grupos, de colectivos, de personas individuales o familiares que directamente están todos los días con dicha vivencia, de leones, de rotarios, de los prestadores de salud. Son un rol muy importante que tenemos que tratar de sumar a esta realidad y obviamente a las empresas desarrolladoras de tecnología médica. Javier González, gerente general de la Asociación de Diabéticos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Chao González, gracias. Muy amable. Gracias.